En la mañana de este jueves estuvieron presentes en San Gil varios miembros del Distrito de Incorporación Naval de Santander, en cabeza de su comandante, quien dio a conocer acerca de las convocatorias que están realizando a los jóvenes bachilleres, tecnólogos y profesionales que deseen ingresar a la Armada Nacional. Aquellos bachilleres que ya culminaron su etapa escolar y de pronto no han definido qué carrera estudiar y les llame la atención la parte militar, la Armada Nacional les ofrece un futuro, ¿para qué? Para ser suboficiales y tener una carrera tecnológica o para ser oficiales y hacer una carrera profesional. Estos duran dos años y cuatro años respectivamente, se pueden inscribir con nosotros a partir de los 16 años, como requisitos pues deben tener ya el ICFES presentado, deben tener mayor de 16 años, una estatura entre 1.60 para mujeres y 1.65 para hombres, ser solteros, sin hijos, no tener tatuajes, tenemos convocatorias hasta el 11 de febrero. Para los jóvenes tecnólogos y profesionales de la salud, los requisitos cambian, se extiende para personas hasta 29 años de edad, pueden estar casados, tener hijos, una estatura para mujeres desde 1.55 metros y hombres de 1 metro con 60 centímetros. Tener el ICFES ya listo, tener unas notas superiores de la universidad de 3.6, tener la disposición para servir, hacer un curso de seis meses con nosotros en la Armada Nacional, el tecnólogo en Barranquilla, el profesional en Cartagena y quedar vinculados con la Armada Nacional para poder practicar sus carreras con nosotros. Los otros profesionales que no son de la salud, como las ingenierías, las administraciones, las contadurías, es hasta 25 años y debe ser soltero y sin hijos. Los interesados pueden hacer sus inscripciones a través de la página web www.astemarino.mil.co. Ahí podrán encontrar todas las carreras y procesos convocados paso a paso. De todas maneras, nosotros estamos en Bucaramanga, en la calle 18, número 2418. Así mismo, si no puedes movilizarte hasta Bucaramanga, nos puedes llamar a los números 313-817-0260 y el fijo 634-5574. Repito el celular, 313-817-0260. Ahí tendremos el gusto de atenderles todas sus inquietudes y necesidad de que de pronto se movilicen hasta Bucaramanga. Incorporarse a la Armada Nacional trae varios beneficios, dentro de los cuales preventas militares, pensión a los 25 años de vinculados, capacitaciones continuas tanto en Colombia como en el exterior, subsidios de vivienda del Estado, seguridad en salud para el núcleo familiar y sobre todo el servicio que se le presta a la patria en una de las instituciones más prestigiosas del país.